María Teresa Villanueva Mi esposo y yo un día notamos que él tenía problemas al respirar, yo vi como mi pobre hijito batallaba a respirar y eso me dejaba en tristeza y en lágrimas, no estaba tranquila de verdad y me desesperaba al verlo jadeando por el aire. Pensábamos que por haber nacido las 38 semanas pues a lo mejor sus pulmoncitos no estaban bien desarrollados, mi experiencia con el sistema de salud de los grandes Estados Unidos no fue agradable, A ya no poder hablar inglés la comunicación de verdad limitó mucho mi trato con el doctor y con las enfermeras, mi esposo y yo le explicábamos los síntomas lo mejor que podíamos, Sin embargo siempre le diagnosticaban que tenía un resfriado, una gripa, sentí que el doctor tampoco interactuaba mucho con mi niño, nada más preguntaba y nunca, de verdad nunca nos dejó explicarle bien los síntomas, siempre nos cortaba al hablar con él, Al verlo sufrí pues, la verdad yo también sufría, lloraba sin control, viéndolo mientras yo no podía hacer nada, nada de respeto, después llegó el día en que mi hijo le dio un ataque respiratorio, Llegamos al hospital, lo admitieron y lo estabilizaron, perdón, pero nunca, nunca le dieron la respuesta a su ataque, mi esposo y yo decidimos que ya, ya era suficiente y lo llevamos a México, En México el doctor de verdad fue exitoso al encontrar el problema de Sergio, él tenía bronquitis asmática, a pesar de que la consulta fue muy barata comparado acá a los Estados Unidos, Y que el país es un país no tan desarrollado, mi hijo y yo recibimos la mejor atención, sentí que en México pues me atendían y me trataron así a mi y a mi hijo como personas importantes, No como en Estados Unidos, que me trataban como una persona más en su clínica, en sus grandes hospitales, me siento de verdad agradecida al llevarlo a México, Porque en ese momento el sufrimiento de mi hijo y el mío terminaron, recibí mucha, mucha información en folletos y en artículos, que me explicaron como controlar la enfermedad, Algo que en Estados Unidos pues no tienen, porque toda la información es en inglés, recibí un inhalador y un nebulizador que fue determinante al ayudar a mi hijo, El inhalador y el nebulizador iban a funcionar como un tratamiento antiinflamatorio para sus pulmones, El medicamento, gracias a Dios, no tiene ningún efecto secundario severo, y gracias a esos folletos y los medicamentos han tenido éxito en controlar su enfermedad, Y de ese momento sus ataques disminuyeron de una manera sorprendente, Lo único que le pido a los jóvenes de verdad que estén interesados en esta carrera de medicina, Es que comprendan que la gente que no domina el inglés, también somos seres humanos, con sentimientos, No nos traten como cualquier otro que llega a las puertas de sus clínicas, de sus hospitales, trátenos con equidad, con compasión, No nos traten como cualquier otro que llega a las puertas de sus clínicas, No nos traten como cualquier otro que llega a las puertas de sus clínicas,